El premio Caligari para ustedes es que no un público, pero el nuestro, es ese cariño incondicional de parte de ustedes, que nos enorgullece de verdad. Es fuertísimo. Los Caligaris premiaron a sus fans en el Luna Park. La banda cordobesa se presentó por segunda vez para celebrar sus propios premios Caligaris, el barrio de Gala. Sí, clásicos como No Estás, Nadie es Perfecto, abrieron la noche. Invitados de lujo e importantes momentos, emotivos y muy divertidos. Una impactante escenografía y vestuario corre a la ocasión para una noche especial. Una mezcla entre el Martín Fierro y el Oscar, pero con narices de payaso. Uno de los invitados de la noche fue Manuel Wirtz, para cantar el clásico La Montaña. Y le siguió Coty Sorokin, para interpretar, por primera vez en vivo, Hablar de Flores. Y el público estaba en foro. También en esta increíble noche estuvo presente Pedro Alfonso, en Quereme Así. Y el último invitado de la noche fue el gran Antonio Ríos, para el éxito indiscutido Asado y Fernet. Seguido de Nunca me faltes. Y ahí estábamos, dándolo todo, bailando y cantando estos temazos. Y obviamente, para terminar esta noche a puro baile cordobés, no podían faltar temazos como todos locos y que corran. Y nos fuimos con una sonrisa de oreja a oreja y bañados por una lluvia de papeles. Soy Juli San y esto es Music Pants. Nos vemos la próxima.